Un día conmigo realista y en mis días Me levanté a la 7 de la mañana con unos cólicos horrendos Así que me tomé una pastillita y me volví a dormir Y adivinen, me levanté hasta las 12 Y tenía un friego de trabajo ese día Me aviento un bailecito para despertarme Me baño, me hago un desayuno bien saludable Son, un cafecito y a trabajar El día de hoy no me voy a maquillar Para dejar descansar mi carita y vamos a empezar Anotando los pendientes del día Hoy debo terminar unas cosas de mi trabajo de la escuela Otro de mi trabajo de fotógrafa y otro de mi trabajo de creadora de contenido Porque si señores, este es un trabajo también Y spoiler, no acabe ni la mitad de eso que tenía que hacer Pues ya, después de unas horaditas me voy al tianguis A comprar verduras y a chismear con mi amix La Karol y mi pelo cerote obviamente Regreso a mi casa, veo que no compré toallas Y bolas, que me regreso al Oxxo Luego me puse a llorar porque creí que tenía una clase en línea Que era presencial, así que Me estraste, chillé, como ando como hormonarcita Ya sabes como, y me fui corriendo A la escuela Mi clase fue de cine mexicano, aprendimos un montón Me encantó, después de la lloradita ya estuve mucho mejor Se cancela Sally hasta las 10 pm y mi novio me hizo de cenar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!